A pedir en este Santo Rosario para que cese la represión, para que ya no se sigan disparando bombas contra las personas que manifiestan pacíficamente. Vamos también a pedir para que el Señor, por mediación de la Virgen María, toque el corazón de nuestra Guardia Nacional que sabemos que están al servicio, sabemos que están al servicio de su pueblo, de su país, y no de las ideologías, no de una persona. Sabemos, nosotros lo sabemos, porque ustedes, debajo de su uniforme verde, tienen un corazón, un corazón que el Señor hoy quiere tocar, que quiere cambiar y convertir, que no quiere lanzar bombas, que no quiere lanzar perigones contra inocentes. Vamos a expresar este misterio por esta intención.